El defensor de derechos humanos, ante los acontecimientos de corrupción, impunidad y importación del Estado desde el fraude electoral, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA invita a los pueblos de Guatemala a seguir el proceso de lucha en las calles y carreteras del país. CODECA, estando en este proceso, informa que el día lunes 9 de agosto estará realizando un paro plurinacional en todos los territorios del país para exigir lo siguiente. Primero, la renuncia e investigación del presidente Alejandro Yamatey y de la fiscal general Consuelo Porras por ser un gobierno producto del fraude electoral 2019 de Porras por proteger a los corruptos más grandes del país. Segundo, la conformación de un gobierno transitorio que convoque a un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional para consensuar y redactar una nueva constitución política que exprese la voluntad de todos los pueblos y sectores del país. Consideramos que la renuncia o destitución de funcionarios corruptos de Guatemala como ocurrió en 2015, empeorarán las condiciones de vida de los pueblos. Vamos, pueblo de Guatemala, al paro plurinacional este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para ejercer nuestra dignidad y anunciar al país y al mundo que incluso 200 años después de la república criolla racista, cinco siglos de colonialismo continuo, seguimos luchando por la vida. Gracias. ¿A qué hora se tiene previsto que inicie esta actividad en el departamento de Xuchitepec? ¿Qué puntos se estarán tomados? Se estará realizando a partir de las 6 horas de la mañana y los puntos que se estarán bloqueando serán el triángulo salida Cuyotenango, Nahualate-Chicacao y Cocales-Patulín. ¿Se tiene previsto la hora en que pueda finalizar esta actividad o qué es lo que se tiene ya contemplado a realizar? Se está contemplado desde 6 de la mañana hasta en la tarde. Dependiendo de cómo se lleve a cabo la situación, lo que está planeado es hasta las 18 horas. ¿Como organización ustedes esperan que también la población en general se pueda unir a ustedes o a este clamor social? Claro que sí. Nosotros hacemos la cordial invitación a todos los pueblos para que se unan con nosotros a este paro plurinacional, ya que es el beneficio de todos los pueblos y es para el viento público. En este caso son varios los puntos, pero en el caso del departamento de Xuchitepec, pero cabe mencionar que es a nivel nacional esta toma de carreteras de la acción que ya mencionaba es el día de mañana. Sí, efectivamente, es a nivel nacional. Estarán bloqueados 36 puntos claves a nivel nacional. En el caso de las personas que viajan por algún tipo de enfermedad, ¿elles tendrán algún tipo de acceso en estos puntos para evitar cualquier incidente que se pueda generar en la carretera? Pues eso se estará evaluando y para el día de mañana se estará viendo esto. ¿Por qué se habla de un gobierno transitorio cuando algunos sectores de la sociedad exigen renuncia tanto de presidente como de la fiscal del Ministerio Público? Porque con solo la renuncia del gobierno de Alejandro y Amatey. Seguimos en lo mismo. Por esa razón de que Codeca está proponiendo una asamblea constituyente popular y plurinacional para que haya un nuevo modelo del Estado. ¿El llamado entonces a los diferentes sectores que se desean unir mañana a esta actividad que ustedes ya tienen contemplado realizar? Efectivamente. Nosotros invitamos a todos en los pueblos y en los demás sectores para que se unan con nosotros porque esto es para el bien con nosotros. ¿Verdad otros días que tendrán que tener estos bloqueos? Aparte del día de mañana. Pues únicamente estamos informando el día 9 de agosto. Ok. ¡Gracias!